Desde Venezuela han exigido el desmantelamiento del régimen sionista de Israel. El motivo, bastante obvio. Al igual que otras naciones del mundo, el gobierno latinoamericano está harto de los crímenes perpetrados en Palestina. ¿Se hará justicia? Todo apunta a que así será. Al fin y al cabo, el primer ministro hebreo ya tiene orden de captura. Además, Israel cada día pierde un aliado. ¿Se quedarán completamente aislados? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Hace unos días, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, expresó su repudio frente al reciente bombardeo israelí en Rafá, ubicado en la región meridional de Gaza, y ha subrayado la necesidad de poner fin al gobierno de Israel. Este acto inhumano e incesante es obra de los desalmados sionistas, declaró el ministro Gil en una publicación de su cuenta de Red Social X. En una publicación adicional, el canciller venezolano manifestó su consternación ante las escenas emergentes de Rafá en el sur de Gaza, describiéndolas como atroces. Esto representa una atrocidad sin freno perpetrada por un sionista desvergonzado, Lápido Gil. En esta misma línea, el diplomático venezolano aseguró que los crímenes de lesa humanidad se llevan a cabo ante los ojos de la comunidad internacional. Hemos sido testigos del exterminio de mujeres e infantes palestinos, todo esto provocado por Israel y con la aquiescencia del imperialismo norteamericano, puntualizó Gil, destacando además el hecho de que la Casa Blanca también ejerce influencia en la Unión Europea. Por tal motivo es sorprendente, y podemos calificar de históricas las declaraciones de líderes europeos condenando a Israel de forma abierta. En específico, hacia finales de marzo, el mandatario galo, Emmanuel Macron, comunicó su rechazo a la operación en Rafá. Echar a los palestinos por la frontera de Rafá es una cuestión que representaría, sin duda alguna, un crimen bélico, apuntó el jefe de Estado. Asimismo, un comunicado proveniente de París destacó la llamada que Macron le hizo a Netanyahu, en donde el presidente francés le dijo al primer ministro hebreo que el porvenir de Gaza solo puede decidirse dentro de los límites de un Estado palestino venidero, con la autoridad palestina al mando. En este escenario, el líder francés tachó de inadmisible la crisis humanitaria en la región palestina y las consecuencias humanas derivadas de las acciones militares israelíes desde el inicio del conflicto, resaltando a su vez la necesidad urgente de garantizar un suministro amplio de asistencia humanitaria ante la amenaza cercana de falta de recursos vitales. para los habitantes de Gaza. Acto seguido, el presidente francés reafirmó su petición de un cese al fuego rápido y sostenido en Gaza y ratificó el propósito de Francia de presentar ante el Consejo de Seguridad de la ONU una propuesta de resolución para lograrlo y para establecer los cimientos de una resolución política perdurable para el conflicto. Poco después, los gobiernos de Noruega, Irlanda y España delinearon un plan que apunta al reconocimiento de Palestina como estado soberano dentro de la ONU. Se trata de un evento que las tres naciones consideran de gran importancia. En tal sentido, los ministros de Relaciones Exteriores de estos países, José Manuel Álvarez, de España. Michel Martin, de Irlanda, y Sven Barth Eid, de Noruega, se congregaron en Bruselas para realizar las ceremonias oficiales, confiados en que su acción influirá en otros estados de la Unión Europea y facilitará el camino hacia una coexistencia armónica y segura en el Medio Oriente. De hecho, se rumorea que Eslovenia podría ser la próxima nación en reconocer a Palestina como estado. A todas estas, Álvarez, en representación del gobierno español, enfatizó que se ha promovido el diálogo como medio para resolver los conflictos en el Medio Oriente y subrayó la urgencia de poner fin a la crisis humanitaria en Gaza. Por otro lado, el ministro irlandés, Michel Martin, expresó su esperanza de que este reconocimiento marque un camino significativo, ya que, aunque muchos países abogan por una solución de dos estados, la realidad está lejos de ello. El representante diplomático irlandés dijo que el reconocimiento se hace con la intención de forjar un futuro compartido entre ambos pueblos, rechazando cualquier solución militar al conflicto. Finalmente, el ministro noruego, Sven Eide, declaró que ha llegado el momento oportuno para el reconocimiento, señalando que este es un paso necesario para avanzar hacia ese objetivo. Asimismo, la Unión Europea acordó convocar a Israel ante la Asamblea de la Asociación para garantizar el cumplimiento de los fallos de la Corte Internacional de Justicia, lo que abre la puerta a tomar represalias contra el régimen tras el bombardeo al campo de desplazados internos de Rafá, aun cuando hay órdenes sine qua non de detener ese ataque militar. Acordamos pedir convocatoria del Consejo de Asociación con Israel, algo que no fue aceptado en previas discusiones, remarcó el jefe de la diplomacia europea, Joseph Borel. Al mismo tiempo, el diplomático denunció que, a pesar de la orden de captura de Netanyahu por parte de la Corte Penal Internacional, los bombardeos en Gaza no han hecho más que aumentar. «Los ministros me han pedido que proponga medidas adicionales para discutir la situación en el futuro», así enfatizó el diplomático. Tal parece que no es necesario ser antiimperialista para repudiar las acciones del primer ministro hebreo. Sin embargo, es evidente que la extrema derecha se inclina un poco más por aplaudir las acciones de Benjamín Netanyahu. En este contexto, Santiago Abascal, líder del partido español Vox, mantuvo una reunión con el primer ministro hebreo donde aplaudió la determinación de Tel Aviv frente a los rebeldes palestinos y, al mismo tiempo, criticó al presidente español Pedro Sánchez por haber reconocido Palestina. Durante la reunión, que tuvo lugar en la oficina del primer ministro en Jerusalén y duró más de una hora, Abascal expresó el respaldo de Vox y acusó a Sánchez de no representar fielmente a España. Mientras tanto, Vox defiende la ocupación. Irónico, ¿no lo creen? En todo caso, el partido extremista, en particular Abascal, junto con el presidente argentino Javier Milley, encabezan el club de fans del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. De hecho, el mandatario latinoamericano visitó la capital hebrea apenas empezó a ejercer el poder. Además, hace poco, el gobierno de Argentina manifestó su alarma ante la petición del fiscal de la Corte Penal Internacional de arrestar a importantes miembros del gobierno de Israel. El comunicado oficial argentino critica la comparación hecha por el fiscal entre las autoridades hebreas y los rebeldes palestinos. Para poner un poco más en contexto, debemos decir que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, imputó hace poco a ciertos individuos, incluyendo al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, de crímenes de lesa humanidad, exigiendo su captura. Por tal motivo, es lógico pensar que la extrema derecha no se encuentra a tono de todo lo que está pasando, y es probable que los personajes como Abascal y Milley estén sobredimensionando su influencia en el escenario mundial. Mientras tanto, es evidente que las declaraciones de los presidentes que condenan a Tel Aviv se encuentran completamente a tono con la situación actual. Es despreciable lo que están haciendo los hebreos en Palestina, consideró el jefe de Estado brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Inmediatamente, el presidente colombiano, Gustavo Petro, condenó las acciones de Israel, sobre todo con el gigantesco saldo de infantes palestinos que han perdido la vida como consecuencia de los caprichos del primer ministro hebreo y su putrefacta cúpula de poder. ¿Debería ser desmantelado el poder sionista? Por supuesto que sí. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!